Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!